Primer lugar, Paola Cuellar y Melisa George, pechugas albardadas en salsa de naranja. Paola Cuellar y Melisa George, felicidades. Estas talentosas señoritas son las nuevas promesas culinarias 2023. Y el reconocimiento al chef del primer lugar, chef Salvador Martínez. Ganaron ante 16 equipos más, dando lo mejor de sí en cada eliminatoria. Tenemos talentos salvadoreños, tenemos apasionados en la cocina, tenemos aquellas personas que aman la gastronomía. Y como APAC nos sentimos orgullosos de ver y formar a estos grandes profesionales. Un total de 32 alumnos conformados en equipos de dos, quienes llegaron al evento final en la Gastro Expo Sabores APAC 2023. Donde un jurado conformado por chefs internacionales y de gran trayectoria, evaluaron cada detalle de la preparación, sabor y presentación de estos riquísimos platillos. Tuvimos competencias internas en las cuatro sedes, San Miguel, Santa Ana, Soyapango y Aceleas. Y este día vienen los muchachos a generar su mejor platillo, a generar sus mejores técnicas y destrezas para poder ser la pareja ganadora de esta competencia. Pero no solo hubo destrezas en la cocina, APAC también forma profesionales en el área de bartender, cuyo primer lugar fue para Rodrigo Hueso con su cóctel Tropical Sinfonie. Y el primer lugar en la rama de pastelería es para Héctor Osorio y Kenny Calderón con su pastel Mousse de Aguacate y Tamarindo. Muy bien, muchas felicidades chicos, un aplauso por favor. ¡Felicidades! En el evento también se contó con degustación de diferentes bebidas preparadas para el disfrute del público asistente, como esta riquísima piña colada. Elaborada a base de rojo. Colocamos ya el mixer fitness cal. ¡Cuidito! Apac cuenta con diferentes diplomados que prepara a sus estudiantes en el mundo de la gastronomía y uno de los más recientes es para los amantes del café. APAC inauguró su primer curso de barismo en el cual actualmente contamos con dos modalidades, una de tres meses y una de seis meses, en las cuales en el de tres el alumno asiste dos días a la semana en media jornada y en la de seis meses se asiste un día a la semana en media jornada. ¿Qué es lo que estamos viendo en el diplomado? Hemos dividido el diplomado en tres módulos. Primero tenemos todo el módulo que es de historia del café, en el cual podemos ver el origen del café, de dónde viene, la historia del café en El Salvador, cómo se introdujo, la importancia de este producto comercialmente para el país, en la cual el alumno aprende a preparar espresso y sus diferentes preparaciones, así como diferentes técnicas de texturizado de leche para poder elaborar bebidas a base de leche, tales como cappuccino o latte. Y en el último módulo vemos todo lo que es método de extracción de café, en el cual tenemos una amplia selección de diferentes tipos de métodos según su clasificación. Sin duda alguna este tipo de eventos los posiciona como un referente en El Salvador. La Academia Panamericana del Arte Culinario APAC celebra 16 años de formar profesionales en el arte de la cocina y restaurantes. Y con este evento, Gastro Expo Sabores 2023 se posiciona y se consolida como uno de los referentes más importantes en El Salvador de los que le gusta el arte de la cocina. Meli Graniva, TVM El Salvador.